La casa de los Villanueva Además tú te tienes que dar cuenta de una cosa, que el dinero no lo es todo en la vida, papá Buena, ¿te lo ofrece algo? Nada, ciudadano, somos de la policía, estamos haciendo una investigación Pero nos equivocamos de casa Qué lástima Bueno, entonces aquí les vámonos, ¿o es que piensas quedarte todo el día haciendo relaciones públicas? ¿Te das cuenta de lo que te dije? ¿Viste que esa muchacha es una amargada? No, pana, amargada y todo lo que tú quieras, panita, por esa tipa lo que está es bella ¿Qué no te traje aquí para que te enamoraras, Jordi? Y mejor nos vamos de aquí antes de que alguien se dé cuenta de lo que andamos Muévete pues, vamos, prende, prende Ahora no me vas a fastidiar más, Eva Lamina Ni tu sombra, ni tu hija, ni la arrastrada de tu hermana Descansa en paz Y déjame descansar A mí también, de una vez por todas ¿Cuándo ahora? Ya veo que... Que te sientes mejor Hasta podría decirse que tienes mejor semblante Ay, ¿a ti qué te pasa, mi hijita? Parece que hubieses dormido con el mismísimo demonio Al menos yo dormí ¿Y tú? ¿De dónde pasaste la noche? Mentira A mí no me vas a engañar Yo sé que anoche no dormiste en la casa ¿A dónde fuiste? Ay, por favor, ¿pero de dónde sacas ese disparate? No evalas el tema que tú sabes de lo que te estoy hablando Estupideces, estupideces, disparates, mi amor ¿A quién se le ocurre pensar que yo no estuve en mi casa? A mí, porque me di cuenta anoche Y yo sé que no es la primera vez que lo haces Ah, seguramente estás bajo los efectos de los calmantes todavía Es que en vez de mejorar, mi hijita, cada día empeoras Yo no estoy loca Anoche entré a tu habitación Y mi papá estaba durmiendo solo Me quedé hasta el amanecer y tú todavía no habías llegado Dime, pues ¿Dónde estabas? Épale, pana Pana ¿Qué, chico? Aquella que está allá no fue la modelito que nos mandó a sacar del club, papá ¿Cuál, cuál? Aquella que se está bajando esa nave con la otra jeva esa Que lo que está es buena, jefe Eso sí está bueno, vale Pues sí, mi pana, ella le aganchó ropa Ah, pues, señor ¿Será que yo me voy a encontrar la bichita esta hasta en la sopa? ¿Será que vive aquí, jefe? ¿Será que vive aquí? No, Jordi, eso no puede ser ¡Fuera de mi vista! No hasta que me digas dónde pasaste la noche Yo no tengo por qué darte explicaciones a ti, bocos insolente A mí no Pero a mi papá sí tienes que rendirle cuentas Yo me pregunto ¿Qué diría él si se enterara de tus misteriosas salidas nocturnas? Es que acaso tú se lo vas a decir Alguien tendrá que abrirle los ojos Escúchame bien, desquiciada Escúchame bien No se te ocurra llenarle la cabeza a tu padre con esos disparates O lo vas a lamentar Tú no tienes idea de lo que yo soy capaz de hacer ¡Loja! Sí lo sé, Olimpia Y eso es lo peor Yo sé muy bien de lo que eres capaz ¿Y esta es una villanueva? No, eso no puede ser No, papá, eso lo que está es villabuena, mi jefe Es que usted no me lo puede negar, jefe Esa tipa a la que se vacila de antipática Se lo tira pero de buenota No, hombre, Jordi, qué buena va a estar esa tipa, chico Esa no tiene carne ni para rellenar una empanada ¿Oíste? Esa debe ser de la que come en gramita para no engordar y tal Ajá Lo cierto es que esa mujercita está empeñada, jefe En atravesarse en su vida Por eso es que yo digo que a usted le cayó, jefe ¡Frutero! Esa jeva no vive ahí, jefe ¿Por qué no la seguimos, ah? A lo mejor le pegamos un buen susto por habernos botado del club con unos perros De ninguna manera, Jordi ¿Cómo se te ocurre que yo me voy a poner a perseguir a la cifrinita esa, chico? Ay, ¿por qué no, jefe? Si la idea no era tan mala Un toquecito nada más para que se diera cuenta que no se metió con un par de bolas Pero yo no tengo tiempo para perder en esas estupideces, Jordi Además, un policía nunca debe utilizar su autoridad para resolver sus problemas personales Y tú lo sabes Ajá Entonces, ¿cuál era la torre que tenía usted para que saliéramos pirados de la casa de los villanos? ¿Y qué quería, pues? ¿Que me quedáramos tantos guardias todo el día? Bueno, tranquilo, jefe Tampoco para que se engorile conmigo ¿No que íbamos a averiguar si esa gorda era la sobrina de Sassá? Yo no me puedo gastar todo el día en eso, Jordi Además, tenemos un procedimiento pendiente O es que se te olvidó Perro Vamos tarde, jefe Ah, ¿te estás dando cuenta por qué estás de último en la lista de ascensos? ¿Ah? Si la operación comienza y nosotros no hemos llegado, el comisario nos lincha ¿Qué pasó ahora con Dora? Tu mamá otra vez, ¿verdad? Yo no aguanto más, Aquiles Es que es inútil luchar contra ella y ella siempre nos va a pisotear Pero no dejes que esto te afecte tanto Estoy seguro que las cosas pueden cambiar Nada va a cambiar, Aquiles Aquí todos vamos a seguir viviendo como si fuéramos su sombra Soportando sus maltratos y la vida que tiene ¿Cuál vida? ¿De qué bien estás hablando? ¿Y aquí qué pasó? Hermanito, se acabó el concierto Y suspendieron el concierto por lluvia O por falta de público Porque si es así, lo resolvemos rapidito Llamamos a la prima de Cachalote Y con ella llenamos casi todo el estadio Mejor dicho, se acaban los puestos Aquiles, hazme el favor y salte de mi cuarto Ay, ya va, ya voy Si yo lo único que quería era saludar a la bella durmiente Que más bien parece un zombie Niña, con esa cara me sales a medianoche y me pongo a llorar Igual déjale en paz y salte de mi cuarto Ya, ya, Aquiles, no pierdas tu tiempo, yo mejor me voy Ay, sí, pandereta, te vas a ir cuando comienza la diversión Disculpa, Diana, pero creo que tenemos ideas diferentes De lo que puede llegar a ser divertido Salte de mi cuarto Ay, ya, ya voy Ardiaguados, aburridos, atrofiados Yo no sé cuándo a ti se te va a quitar esa moridera Vas a tener que conseguirte a un hombre para que se te quite la histeria ¡Histeria! ¡Ay! ¡Fuera de aquí! ¡Muy, suelta, mi imbécil! Y tú vas a tener que conseguirte a otro Pero para que te controles Ya, 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 Aquiles Fíjate tranquilo, no podemos hacer nada Es igual a ella Dios mío, mi hermano, el comisario ya está aquí Bueno, muévela, muévela que estamos atiendo ¿Todo listo, comisario? Todo listo, Mero ¿Tú? ¿Qué te la vas a dar, chico de estrella, llegando tarde al operativo? Lo que pasa es que tuvimos un pequeño percance Sí, sí, un percance Siempre tienes un percance Bueno, pero como usted diga, comisario, los ponemos a velar de uno Mira, la información que tenemos es que estos bichitos están enconchados ¿Ok? Ese fue el pitazo que no Sí, o sea, conmigo los podemos agarrar Está bien Vamos a ver esas lacras, lo que es bueno Pero ahí lo que debe haber es pura sardina, comisario Porque el pez gordo debe estar en otro lado Así Mira, Carreño Es mejor pegar brinquitos Y no un salto grande y estrellarse ¿Oíste? Así que vamos ¡Muévete, pues! ¡Vamos, Rodríguez! ¡Vamos, Rodríguez!